Aquí yendo a la iglesia, a Víctor, Orlando, Tecondino, a Cide, Saturnino, Samuel. Están yendo a la iglesia para hacer un recital con amigos del grupo musical. Ya van a presentar ahora, llegando a la iglesia, el Mario Mapic. Vamos a compartir con el hermano Ger, con su amigo. Y bueno, yendo a la iglesia, acá en Dicina Oril Castelli, a estos hermanos joven. Gracias al amigo Víctor, el pastor. Para compartir la alabanza ya enseguida. Estos hermanos de Formosa y Rosalía, lecho de oro. Gracias al compañero. Están acá, el barrio Mapic. Bueno, están acá los muchachos. Para, no lo sé, Orsel y los amigos. Y nos encontramos estos hermanos, queridos, amigos, compañeros de la música. Bueno, acá estamos llegando a la iglesia de Mapic. Ahí están los hermanos, queridos. Y bueno, estamos yendo ya, entrando, entrando al barrio Mapic. Ahí está la iglesia. Vamos a escuchar. Muchachos, con su alabanza. Ya van a estar tocando en vivo. Bueno, gracias. Acá está la casa de Ger. Jerónimo. Bueno, ya estamos yendo a la iglesia. Estamos entrando. Y van a estar cantando. Los jóvenes. Con su música alabanza. Gracias a las bendiciones. Bueno, acá está la casa de Ger. Bueno, gracias a Víctor. Ya estamos acá. Darí. Justo estamos entrando a la iglesia. Y está la camioneta de Neto Quijose. Traductor. Bueno, gracias. Gracias, Víctor. Víctor, saludo. Saludo. ¿Tu palabra? Saludos, hermanos. Los que nos están mirando en este día. El día del amigo. Esa es una espada en Castelli. Es mi hermano Alcides. Y bueno, aquel que mira este video. Saludos, bendiciones para la familia. Dios te bendiga. Así fue. Gracias, Víctor. Entrando a la iglesia del barrio Mapic. Gracias a todos, hermanos. Acá está llegamos. Llegamos a la iglesia. Ahí está Neto Quijose. Pastor. Gracias. Ajá. Llegamos. 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 Acá está la banda. Están saliendo. La banda del oeste y del norte. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Vamos a ver. Bueno, acá está la iglesia. La están decorando. Todos, amigos. Bendiciones.